La mañana de este martes la capital mexicana despertó con temperaturas bajas, por lo que las autoridades de protección civil activaron alerta roja para las delegaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalca y Tlalpan, las cuales registran una temperatura de menos 3 a menos 1 grado centígrado. Asimismo, se puso en marcha la alerta naranja para las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlahuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, con temperaturas de entre 0 a 3 grados centígrados. Protección Civil de la Ciudad de México informó que habrá ambiente fresco durante el día, muy frío en la noche y al amanecer el pronóstico para las sierras es de heladas severas. Asimismo, señaló que la masa de aire continental polar persiste sobre la mayor parte del territorio nacional, por lo que continuarán las bajas temperaturas y heladas. Ante dicho panorama, la dependencia local recomienda usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca para evitar la exposición directa a los contaminantes ambientales. Aunado a estas condiciones de clima, el Sistema de Monitorio Atmosférico de la Ciudad de México informó que la calidad del aire es mala en 4 delegaciones de la capital y 5 municipios del Estado de México. En la Ciudad de México, las condiciones ambientales son poco saludables para la población de las delegaciones Venustiano Carranza, que registra 108 puntos de concentración de partículas suspendidas, Cuauhtémoc con 105 y Entláhuac y Benito Juárez con 104 puntos. En el Estado de México, el municipio más contaminado es Catepec con 124 puntos y Meca, seguido de Coacalco y Tepotzotlán con 106, Tultitlán con 104 y Tlanepantla con 101 unidades. Por ello, el organismo de la Secretaría del Medio Ambiente Local recomendó a la población, principalmente niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, evitar los esfuerzos prolongados en exteriores. Notimex